Yo que estaba tan tranquila, fue el tequila el que me puso a pensarte Sé que no debí, pero hoy bebí y no me aguanté He vuelto a llamarte No debí mezclar alcohol con lo que siento No debí extrañarte en este momento Lo digo aunque me mate el arrepentimiento Que tus besos no se me olvidan Yeah, esa noche que lo hicimos en Miami La extraño todavía Yeah, yo sé que no debo Pero cuando bebo, miro las fotografías Ah, de esa noche que lo hicimos en Miami Te extraño todavía Ah, quiero verte de nuevo Yo sé que no debo Estoy buscando un amuleto pa' que me des suerte Pa' matar estas ganas de verte O pa' borrarme la memoria Hasta justo antes de conocerte Me prometí no llamarte otra vez Canté todas las palabras en inglés Baby, pa' olvidarme de ti Pero después me arrepentí No debí mezclar alcohol con lo que siento No debí extrañarte en este momento Lo digo aunque me mate el arrepentimiento Que tus besos no se me olvidan Yeah, esa noche que lo hicimos en Miami Te extraño todavía Yeah, yo sé que no debo Pero cuando bebo, miro las fotografías Ah, de esa noche que lo hicimos en Miami Te extraño todavía Ah, quiero verte de nuevo Yo sé que no debo Yeah Nada, nada Yeah, 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 yeah Pa' parada Woo! I'm going to mind Damn it Hit him with a beat